Continúan las exposiciones de violencia dentro y fuera de los centros educativos del distrito de Buenaventura, episodios que involucran a estudiantes y ponen en tela de juicio la educación impartida en sus hogares y recibidas en las aulas de clases. Al episodio registrado el pasado fin de semana y que quedó captado en video en donde se observa como un adolescente hombre agrede a una estudiante mujer al interior de un salón de clases en la institución educativa Seminario San Buenaventura. Hoy, 22 de marzo, se conoce otro video, esta vez en donde dos niñas de un colegio en el distrito se van a los golpes y son separadas por un transeúnte. Los casos ya han generado diversas reacciones y preocupaciones, toda vez que podrían llevar a tener implicaciones a adultos por las malas decisiones de los menores. Los casos han sido calificados como pan de cada día en inmediaciones y dentro de los establecimientos educativos, versiones que aseguran que, abro comillas, esto es de siempre, el problema es que algunos se graban, otros no, pero siempre hay pelea, amenazas y hasta uso de armas cortopunzantes. Cierro comillas, indica algunos estudiantes testigos. A raíz de esta situación, se hace un llamado urgente a la Secretaría de Educación Distrital para que convoque reuniones extraordinarias a los rectores y autoridades competentes que logren evitar mayores inconvenientes a futuro. Gracias. 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 Gracias.